Vamos a ver el último punto, After Tax, Profit Targets. Que se trata de, bueno, vamos a verlo después de impuestos. Todos los elementos después de impuestos. Cuando nosotros calculamos el punto de equilibrio, no entran los impuestos. Esto es porque los impuestos que se pagan durante cero ganancias son cero. Bueno, ¿cómo serían los impuestos? Bueno, la ganancia después de impuestos va a ser igual a los ingresos operativos, a lo que te queda de utilidad operativa, menos los impuestos. Esto equivale para nosotros a la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos menos los impuestos es igual a la utilidad después de impuestos, para nosotros. Ahora, los impuestos, ¿cómo se pagan? Bueno, se pagan con un porcentaje de lo que tú generaste como ganancia antes de impuestos. Entonces, esta misma fórmula es esta de abajo. Pero los impuestos es una tasa de lo que tú obtuviste como ganancias antes de impuestos. Ganancias antes de impuestos por la tasa que te cobran de impuestos. Esta sección son los impuestos que compras. Si nosotros factorizamos esto, el operating income, nosotros obtenemos el operating income que se repite solo una vez, por el factor de uno, es este, uno menos el tax rate, que es la tasa de impuestos, la tasa de la forma aceptada de impuestos. ¿Alguna pregunta con la ecuación? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer, si quieren no copien, copia natural. Vamos a suponer que la compañía más poder, el no power company, quiere lograr un ingreso neto a net income. Para nosotros el net income es la utilidad después de impuestos. Un ingreso después de impuestos de 487 mil dólares. Y la tasa que le cobran de impuestos es del 35%. Calcular el ingreso operativo. Es decir, ¿cuánto ingreso debemos tener antes de impuestos para lograr el 487 mil? Como se dan cuenta está muy sencilla. Esta, esta fórmula la voy a poner abajo pero ya con los valores sustituidos. El net income es de 477 mil dólares. La incógnita es el operating income. Por uno menos la tasa del 35%. ¿Cómo calculamos cuánto vale X o cuántas unidades hay P? ¿Cuánto es la cantidad de ingreso operativo? Puedes hacer primero la resta. ¿Cuánto te da esta resta? 1 menos 0.35. Muy bien. X por 0.65. Bueno, detalles. Si esto es igual a esto, entonces esto es igual a... 487 mil. Y ahora sí, díganme cómo calculo la X. Muy bien. Muy bien. 487 mil. Entre 0.65. Entre 0.65 y cuánto les da? ¿Cuánto? ¿Sí está correcto? Sí, sí. Y eso es todo.